Muchas gracias Andrés, muchas gracias a todos. La particularidad de este vino y de la bodega que se llama Colomba Bianca es lo de ser un vino biológico. Colomba Bianca es el productor más grande de Europa de vino biológico. El término de vino biológico todavía en México a poco a poco está entrando. Son vinos donde tanto en el viñedo como en la bodega prácticamente no se pueden utilizar los productos. Se utilizan una cantidad muy delicada y todo eso tiene que ser certificado también al final por análisis químicos. Porque por ejemplo yo puedo no utilizar ningún híbrido en mi viñedo pero tener el agua contaminada que llega de algún otro lado. Así que en Europa, en Italia en particular, ese tema es un tema muy serio. Todas las botellas de vino biológico tienen que traer una certificación de una empresa que autorice y que se tome la responsabilidad claramente de definir el vino como biológico. Y tenemos unos vinos que son más digeribles claramente con el cuerpo y también más agradables a lo que es lo que se llama. Gracias.